bueno estamos en plena temporada de mar verano 2021 una de las cañas que picó en punta es la Sojour de Shimano pero lo más importante que le veo que le encontré a esta caña yo como pescador es que carga muy bien te acompaña al lanzamiento descarga bien no descarna son los principales datos que hay que tener para un buen lanzamiento y no perder la carnada cuando llegue al agua tiene las dos versiones frontal y rotativo observa los pasahilos muy bien empatillado óxido tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez pasahilos más punteros están muy pero muy bien armada tiene excelente porta reel con el mango la terminación sin igual como lo tiene acostumbrado la línea Shimano tenemos la versión para reel frontal que también descarga muy bien sin reventar la carnada en el aire tiene seis pasahilos más punteros con la misma terminación el mismo ensamble dos tramos bueno Shimano mucho no podemos hablar son cañas espectaculares para esta temporada así que amigos pescadores una caña excelente el precio es buenísimo no tiene más que pasar por el pez gordo llamarnos por teléfono teléfono